...de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, madre, despierta, mira que la maldición. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda es la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Pon a los cuatro palomas, por tu vida en las ciudades. Y hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate, Padre Nuestra, mira que ya amaneció. Viva la patrona de nuestra parroquia. Viva la patrona de nuestra parroquia. Que sigan los amantes. Gracias y bendiciones, sobre todo los hijos de esta parroquia. Que bendiga a todas las familias, que bendiga a nuestros jóvenes, que bendiga a nuestra Asociación de la Pedalla Milagrosa. Vamos a inclinar.